Actualmente, el 51% de la población mundial padece de una o más formas de malnutrición, situación que exige una agenda compartida entre los gobiernos, que permita transitar hacia la transformación de modelos agroproductivos sostenibles, centrados en la satisfacción de las necesidades de las poblaciones y no en el interés mercantilista de los sistemas hegemónicos que hoy no pueden ofrecer respuestas justas, oportunas a las necesidades de la humanidad. Desde la República Bolivariana de Venezuela, se propone la implementación de una nueva agricultura que impulsa la tenencia de la tierra a sus productores, el uso adecuado de los suelos, la visión agroecológica, sostenible y sensible a la nutrición, para obtener alimentos saludables y accesibles para todas las personas, a la vez que se transversaliza la garantía de los derechos integrales de los individuos colectivos y la tierra misma. Cabe destacar que gracias al carácter humanista del gobierno bolivariano y sus políticas de inclusión social, hace posible que sea permanente en la cultura de diálogos donde los involucrados son movimientos populares, sectores académicos, científicos, tecnológicos, ambientales, campesinos, indígenas, afrodescendientes, juventud con enfoque de género, quienes son los garantes de hacer cumplir mediante sus conocimientos ancestrales la importancia de la sostenibilidad agroalimentaria y nutricional de una nación. A pesar del bloqueo económico y financiero, el gobierno bolivariano, en busca de mantener y garantizar los derechos fundamentales, ha creado programas de protección a la alimentación, nutrición y demás componentes que inciden en el área agroalimentaria como prioridad para el Estado. Con más de 19 programas de protección de consumo social priorizado, entre los cuales destacan los CLAR, distribuyendo más de 120 millones de combos anualmente, creados para contener los efectos de la guerra económica y el bloqueo. El programa de alimentación escolar PAE, que atiende a casi 5.5 millones de niñas y niños. Adicionalmente, se ha creado una red territorial de 3.000 cocinas comunitarias, denominadas casas de alimentación, aunada a los comedores populares, logrando la asistencia integral de los más pobres. Por esto, Venezuela dice presente y prioriza los diálogos entre los diversos sectores y factores relacionados con la evolución y la transformación de los sistemas agroalimentarios como núcleo central del desarrollo de la cumbre, para así seguir garantizando alimentos suficientes con equidad, inclusión y garantía de los buenos hábitos de consumo saludables y sostenibles para todas y todos. ¡Gracias!